¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, su nombre por favor. Yo me llamo Dieter Aguillón, nosotros somos voluntarios, venimos a rescatar a la gente, la verdad no nos dejan entrar aquí los militares, piensen que tienen una orden de Peña Nieto que no podemos entrar nadie, nosotros traemos equipo de explicación, traemos colchones neumáticos, traemos cámaras térmicas, infrarrojas, traemos equipo de explicación que se llama equipo Lucas, que son las fijadas de la vida, somos alrededor de nueve ambulancias que estamos aquí, cuatro son equipos médicos y las otras son equipo especial, traemos de personal como a 30 personas y no nos dejan entrar porque dicen que el ejército lo mueve todo, estamos aquí parados, aquí y en muchos lugares hay gente que estamos preparados para esto, tenemos comida que se está echando a perder, tenemos agua, tenemos herramientas que están aquí tiradas y hay mucha gente que necesita ayuda, aquí reportan a gente atrapada y no nos dejan entrar. ¿Quién es la persona que les está dando la instrucción de que no pueden ingresar a ustedes la verdad no me dijeron el nombre del general que está ahí encargado, pero él dice que aquí la orden es que solo la gente que viene de Israel puede trabajar, entonces porque ese malinchismo, si nosotros estamos aquí sabemos igual las cosas que ellos, tenemos más equipo que lo que traen ellos. Esto es una cámara térmica. Esto es una cámara térmica, nosotros con esto detectamos, nosotros con esto detectamos la temperatura de la gente, entonces con eso podemos ver a través de los edificios y todo, si hay alguna persona viva, eso detecta el calor, entonces con eso nosotros podemos detectar ese tipo de cosas. Y traemos tres de estas, entonces traemos equipo, son nueve unidades, aquí están formadas, las puedes ver aquí, están todas las unidades. Tenemos gente civil también que son voluntarios, que saben poco de primeros auxilios, pero aquí están con nosotros y nos están apoyando en esto, gente especializada, tenemos todos aquí. ¿Me puedes repetir tu nombre por favor? Yo me llamo Dieter Aguillón. Rescatista, ¿verdad? Rescatista. Gracias. Gracias.